Nosotros por ahí tenemos un diagnóstico médico cuando decimos que el control de adicciones tiene que ver cuando es una patología crónica compulsiva que el individuo pierde el control totalmente y que esto pasa a ser subdominante en su conducta. Pero para que nosotros tengamos un misionero, una misionera sano, seguro, con futuro, productivo, esto también tiene que ver con lo social, con la docencia. Y no es menor cuando nuestro candidato gobernador, si el pueblo nos elige el 2 de junio, anuncia como Secretaría de Estado con rango ministerio la creación del control de adicciones y de cultura. Entonces esto sí abarca en forma más quirúrgica a este tipo de patología que el control de adicciones que nos preocupa y mucho. Pero siempre, como decía la Ministra de Educación, muchas veces el docente se sentía un poco solo cuando tenía un alumno, un compañero, con este tipo de, igual los profesores de Educación Física, este tipo de patología y no tenía a dónde recurrir. Bueno, el Estado, el deber es articular todos estos ministerios y si esto sucede, a partir del 10 de diciembre que haya una Secretaría de Estado que articule todo esto y que nuclee en un solo ámbito todo este tipo de problemáticas. Además parece el único camino efectivo, no una tarea sistemática. Sí, sí. Nosotros siempre como padres nos preocupamos porque es muy común escuchar a los padres, nunca me enteré que mi hijo o mi hija tenían esta situación. Es muy común. Entonces, la sociedad, nosotros, la comunidad, y agregar al Estado como factor fundamental, tenemos que hacernos cargo de esto. Por eso, porque no es una sola manera de contención familiar. La información familiar a veces no es suficiente, no es contención y bueno, por eso tenemos que estar nosotros para hacer esto y solucionar. ¿Cómo sería el sistema de trabajo para esta Secretaría? Y el sistema de trabajo lo definimos recién ahora. Lo que pasa es que el sistema de trabajo es fundamental en la independencia que tenga la Secretaría de Estado. Tiene fondo propio, tiene personal propio, que es la cabeza de esto y articule con los ministerios lo que significa contradicciones y cultura. Pero lo fundamental es tener la independencia y decisiones propias que eso baje en línea hacia todas las subsecretarías dependientes. Bueno, obviamente, ¿cómo está la provincia? ¿Hacen esto porque ven que hay tal vez un flagelo? No, no, seguro. Se crea esto, pero son dos subsecretarios, una de cultura y otra de control de ediciones, porque entendemos que para atraer gente a nuestra provincia, al turismo, el turismo, uno de los pilares fundamentales para el turismo nacional e internacional es la cultura. Nosotros los misioneros tenemos la cultura para exportar y para vender. Y en el control de ediciones sí es un problema que no podemos solucionar desde tener atomizado por ahí el control. Entonces, lo bueno es nuclear en un solo lugar, por ahí bajar, digamos, las líneas para el control de este tipo de patología. Es realmente lo que queremos rescatar y a través de lo cual creemos que es posible llegar a sostener la prevención en el consumo problemático y en adicciones, fortalecerla y fundamentalmente a trabajar y la noticia que dio el doctor Arce en este momento nos parece clave y fundamental. Ya la habíamos escuchado en otros espacios, pero creo que en este contexto es un dato no menor, porque marca una clara decisión del Estado provincial de hacerse cargo y atender no solo a la prevención, sino también a la asistencia de los ciudadanos misioneros que están involucrados en esta problemática. Digo, esto es un mensaje clarísimo para nosotros los docentes. ¿Qué pasaba antes con los docentes, los profes, los psicopedagogos, los maestros en las escuelas? Por ahí, antes nos sentíamos un poquito solos respecto de la situación, porque los docentes, no me van a dejar mentir los colegas acá, siempre percibimos, intuimos, detectamos, pero por ahí hay determinadas situaciones que escapan a nuestra intervención pedagógico-didáctica en el aula. Y bueno, si el compromiso de persona a persona nos lleva por ahí a intentar acercarnos a la familia y demás. Es muy diferente, y creo que eso es lo que marca algo importantísimo, y por eso me parece importante la convocatoria de hoy por la cantidad de asistentes a este evento. Es muy diferente saber que uno forma parte de una red social, y una red social que no se forma de manera improvisada o azarosa, sino que tiene un sentido, que tiene un objetivo, que busca el aporte profesional de todos, y en el que todos podemos aportar algo sin necesidad de sentir todo el peso absoluto de la responsabilidad. El trabajo en red, el trabajo colaborativo, realmente está mostrando en la sociedad del siglo XXI una manera de resolver los problemas de manera mucho más inteligente, mucho más sana y más saludable. apostamos a ese trabajo en red, a ese trabajo colaborativo, y por eso valoramos la posibilidad de que cada acción que se realice, en este caso a través de la propuesta de Mariela, desde la Cámara de Representantes de la provincia, pero que abre la jugada a todos, en otros casos a través del Ministerio de Deporte, con las capacitaciones que viene realizando, en muchos casos a través de las distintas subsecretarías que coordina Walter en Salud o Lisandro en Desarrollo Social, y también a través del IPS, porque el IPS viene trabajando en una línea importantísima de abordaje de las distintas problemáticas sociales, como adicciones, violencia de género, etc. Sí, fue un anuncio del candidato a gobernador, del doctor Herrera, la probable creación de dos secretarías, la de cultura por un lado y la de prevención de adicciones por otro, con rango de ministerio, lo cual marca a las claras una voluntad política, una política de Estado seria, concreta, con visión de futuro, que va a tener a muchos actores involucrados, la salud, la educación, el deporte, como permanentemente lo vamos haciendo. Realmente estamos muy contentos porque creemos que hemos tenido muy buenos resultados durante estos años, pero la problemática de las adicciones muchas veces va más rápido que la respuesta que pueda dar un Estado, y esto es una muestra de que estamos muy preocupados, pero que este gobierno, y seguramente el gobierno del doctor Herrera, le va a dar mucha respuesta a la gente que tenga este tipo de inconvenientes. Y hoy aquí a las claras se da la muestra de que todo un Estado en conjunto, varios ministerios, diputados provinciales, presidentes de entes autárquicos, están vinculados a encarar de forma real y efectiva el uso de drogas en el deporte. Los deportistas muchas veces están sometidos a muchas presiones, se piensa que pueden ser la salvación económica de sus familias, los padres los presionan, los dirigentes los presionan, y bueno, los profesores de educación física, los médicos, los kinesiólogos que los rodean tienen que estar atentos, tienen que estar muy alertas al uso de drogas lícitas e ilícitas, no solamente para lograr un mayor rendimiento deportivo, sino también para evitar las adicciones que después los signan de por vida.